Ahora empezará ya la bajada Ahí va Hostia, era para darle tú Sí, sí, había uno bruto, bruto El grande, el de las piedras, casi un metro ¿Has saltado? No, yo no, yo Oye, qué rico, Eo El terreno más pasto Estoy disfrutando, fíjate Esto está Aquí está, mira Esto es nosotros, tenemos que ir ¿Viene, está recto? ¡Eh, Super Mario! ¡Eh, Super Mario! ¡Ah! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Oh ! ¡Ajo! ¡Ajo, kasih desu! ¡Ajo, fingers desu! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Va! ¡Eso es musculito! ¡No puedo más tú! ¡Venga! ¡Que ya no tiene que quedar nada! ¡Guau, chaval! ¡Qué buena! ¡Brutal, eh! ¡Voy muy reventado, eh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Hasta el rato ese de los saltos! ¡Sí! Digo, otro me asimé desmonto aquí. Sí, aquí había tres o cuatro, pero había uno... Había una izquierda que no había caja arriba. ...